El gran juego de la vida en la Super Semana. El curso de vacaciones de la Frater, para niños y niñas y juniors de 4 a 17 años. Del 19 al 23 de noviembre de 7 a 12 horas en la Frater Roosevelt y en la Frater Ciudad San Cristóbal. 175 quetzales por persona. No olvides traer tu refacción. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Te invita la zona de campeones. ¡Suscríbete!